Tú me aconsejaste y me dijiste que olvidar era tan fácil Hoy te toca el turno, te darás cuenta que no se hace con palabras La mujer que tropezó en mi camino Hoy te enamoraste y me tiraste como azúcar al olvido Es mi familia, es mi familia esta Ya no importa de que yo me amaba, simplemente me olvidaste Salud para Muchimición La capacidad era tan fácil, la que apostaba en el amor y en el ganado ¿Qué es el señor de la 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 jugada Se han invertido en simplemente los directos Hoy eres tú la que se pone por mis besos Creo que no se la sabe bien